¿Para qué te enojas por lo que dicen de mí? Porque esa desconfianza solo soy de ti Tus malditos celos a mí me saben ayer Amor, tenme confianza por tu bien y por mi bien De acuerdo, soy árbol que en tu huerto amanece floreciendo Y al vernos tan felices, pura envidia es la que viven escupiendo Y el polen de mis flores lo reservo solamente para ti No dudes que siempre estás presente dominando en mis adentros ¿Y cómo crees que voy a lastimar tus nobles sentimientos? Si yo en tus ojos verte solamente cosas buenas aprendí De acuerdo Soy árbol que en tu huerto amanece floreciendo Y al vernos tan felices, pura envidia es la que viven escupiendo Y el polen de mis flores lo reservo solamente para ti No dudes que siempre estás presente dominando en mis adentros ¿Y cómo crees que voy a lastimar tus nobles sentimientos? Si yo en tus ojos verte solamente cosas buenas aprendí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!